¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡El coño de tu tía! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Muerzo! ¡Let the fuck out of the way! I can't see! ¡There are cars there, motherfucker! ¡Get out of the way! ¡Hijo! ¡Dude! ¡I'm like your biggest fan, bro! ¡Ah, man, that's cool, man! I'm the real Spider-Man! ¡What the fuck! Subscribe with notifications on all this Spider-Man!